Vale chicos, atentos, atentos que se viene. Y sí, sé por qué has entrado en este vídeo, porque quieres un pase de batalla. Pero voy a jugar una partidita, mi primera partidita en Ranked de la temporada 3 y os explico cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Cómo es para participar y conseguir un pase de batalla, ¿vale? Así que lo primero... Madre mía, 30 mensajes, pero esto qué, esto qué es... Ah, las recompensas, clac, clac, clac... Ya empezamos, ya empezamos... Vamos a ver, cambios de nombre. Foder, tío, de verdad. Esto lo estaré cortando, yo qué sé, tío. Que si tarjetitas, que si más tarjetitas y créditos, nunca vienen mal. Aquí vamos con las recompensas de igualada, Battle Royale. La granada, perfecto. El cuchillito. Aquí tenemos el ninja. Madre mía, dale aquí. Pero si le puedo dar a todo, le puedo dar a todo a la vez. Madre mía, el FMR. Ok, ahora sí que sí, loco. Borrar. Y lo puedo hacer todo a la vez. ¿Por qué he estado haciéndolo todo de uno en uno? Sí te vas a ir un poquito a donde yo me sé. Y vamos a poner nuestro amigo Phantom para ir empezando ya el temario, ¿vale? Nos vamos a poner la LK, la LK nueva. Sí, perfecto, perfecto. Equipamos, mejoramos al maxi, al maxi. Perfecto. Le vamos para atrás, vamos a crear una buena clase con esto. No le voy a poner mira, ¿vale? O sea, ahora mismo no le voy a poner mira. Le voy a poner desenfundado. Le voy a poner empuñadura. Un ampliadito. Perfecto. Para aquí las granadas nuevas, evidentemente. Bueno, me voy a poner la granada que va a juego con la LK. Ah, eso sí que sí. Esta está guapísima. Pero ahora mismo no toca. Le damos aquí y dime que tenemos. Todavía no tenemos. Todavía no tenemos la que nos acompaña, tío. Bueno, ya la conseguiremos. Ya la conseguiremos. Aquí nos dejamos un peso ligero. Para Ranker no me gusta carroñero. Vamos a comprarnos habilidad innata. Nos equipamos la habilidad innata. Y ahora sí que sí, chicos. Perfecto. Yo creo que podríamos echar la clase ya. Yo creo que esto va perfecto. Partida igualada. Elite 5. Y ahora sí que sí, chicos. Suscribiros. Si no estáis suscritos, os voy a explicar ahora cómo conseguir un pase de batalla mientras estoy jugando la partida. Déjate un lícaso si te gusta la partidita. Dentro vídeo. Vale, chicos. Vamos al lío. Dominio en el mapa de Raid. Ya tenemos el mapa de Raid, evidentemente. Y la de esto navideño. Vale, cogemos A. Vámonos, chavales. Y como os decía, quería hacer un sorteito. Van a ser dos sorteos, ¿vale? El primero va a ser para suscriptores y el segundo va a ser para miembros del canal. Miembros del canarión. Ok. Entonces. Los miembros del canal tendrán un sorteo exclusivo para ellos. Así que no son muchos. No son muchos miembros. Así que ya os digo que podéis hacer un miembro. Es súper barato. Y tenéis muchas posibilidades, ¿vale? Y luego los suscriptores tendrán también su pase de batalla, ¿vale? Para conseguirlo. Pero los miembros también se podrán presentar a esa, ¿vale? Así que ya os digo que merece la pena hacerse miembros para conseguir un pase de batalla porque son muy poquitos miembros y voy a hacer un sorteito seguramente de dos pases de batalla para ellos. Y ya os digo, súper barato. Vale, hemos conseguido esto. Lo están quitando B, evidentemente. Era de esperar. Vale, no. Me voy a esperar con esto. Vamos a quedar aquí. Lo que tenéis que hacer. Voy a explicar lo que tenéis que hacer. Espérate un momento. Me han hecho un sándwich que te cagas, tío. Así no vale. Vale, para. Madre mía. Madre mía que me lo he encontrado aquí de sopetón. Menos mal. Vale, nos está quitando B. Pero bueno, ya prácticamente va a terminar la primera partida. La primera parte de la partida. Bueno, cállate que todavía. Bueno. No pasa nada. Ah, no, que eso es 75. Cállate. Que es verdad que lo cambiaron. Vaya fail, loco. Vaya fail. Esa 75. No me acordaba yo, tío. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Vale, chicos, para participar tenéis el link en la primera línea de la descripción, ¿vale? Tenéis que ir a Twitter. Tenéis que ir a Twitter. Y desde Twitter os dejará un enlace, ¿vale? Para que vayáis a la página que podéis participar. Porque si pongo la página aquí, me pueden meter un strike, ¿vale? Me pueden meter un strike de los buenos. Sí, pongo aquí la página directamente. Vale, como estoy hablando. Y eso, pues, no me entero, no me concentro, ¿vale? No pasa nada, vamos ganando y no pasa nada. Vale, tenéis que ir a la primera línea de la descripción, donde os llevará a Twitter. De todas formas, yo pondré en la primera línea de la descripción, yo pondré link para el pase de batalla. Y ahí entráis en la página del sorteillo y ya ahí tenéis que cumplir una serie de requisitos. Que es registrarse en Instagram, seguirme en Instagram, seguirme en YouTube y una serie de pasos que conforme más pasos vayáis cumpliendo, más puntos os irán dando, ¿vale? Me cago en la mira bugueada y en todo lo que le parió. Nos están quitando, ¿eh? Nosotros aquí de chachara, tío. Bien, hasta luego el arco. Hasta luego el arco. ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lastimita! Y podréis participar los suscriptores por tres pases de batalla, ¿vale? Tres pases de batalla para suscriptores y dos pases de batalla exclusivos para miembros. Para miembros del canal, ¿vale? Ya os digo que los miembros del canal podrán participar para los tres de suscriptores y para los dos de... Y para los dos de miembros. Pero tú a qué estás jugando, tío. O sea, ¿no me ves que estoy ahí? Cállate, que nos han quitado... Que nos han quitado. ¡Me cago en todo! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Y encima... Tío, vamos a por B. ¿Yo qué hago, tío? O sea, estoy aquí hablando y no me entero de nada. Vamos a por B ya. ¿Qué nos van a ganar? No, no, no puede ser, no puede ser. Si no cogemos B, nos ganan, ¿eh? Te lo digo, te lo digo yo. ¿Dónde? ¡Ah, la hemos cogido! ¡La hemos cogido! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, os habéis... Espero que os hayáis enterado de... Bueno, por aquí... Por aquí viene un chaval que no sé si se cree que... Que va a coger el... El punto. Nos están quitando... Nos están quitando B, chicos. Nos están quitando C, cállate. Vale, hay uno en A, por favor. Quitad A. Me voy a poner un poquito serio porque es que nos han quitado C y yo estoy flipando, ¿vale? Vale, 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 vale. No, vete, vete, vete para B, tío. Vete para B. ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Perfecto! Vale, ahora cuando termine la partida también os lo recuerdo todo bien a la perfección, ¿vale? Porque es que si no, yo no lo entero de nada. Vale, eso está ganadísimo. Eso está ganadísimo, loco. Es verdad que es hasta 150 ahora, tío. ¡Eso está ganado ya que mi culo, tío! ¡Ganadísimo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 MVP, cállate. Cállate como empieza el asuntillo. ¡Cállate como empieza el asuntillo! ¡Cállate como empieza el asuntillo! ¡Vamos! ¡Digos! Lo dicho, ¿vale? Voy a salirme de aquí. ¿Ok? Lo dicho. Pase de batalla. ¿Cómo conseguirlo? Primera línea de la descripción. Ahí os vais a Twitter. Y en Twitter os dejaré el link, ¿vale? Ahí hacéis retweet, me seguís en Twitter si queréis. Y os vais directamente a la página que os dirá lo que tenéis que hacer. Os dirán una serie de requisitos donde tendréis que clicar y os darán puntos. Por ejemplo, seguirme en Instagram, seguirme en YouTube, seguirme donde sea, ¿vale? Donde yo ponga. Cuantas más redes sociales me sigáis, más posibilidades tendréis de ganar un pase de batalla. Entonces, lo dicho. Tres pases de batalla para suscriptores, dos pases de batalla exclusivos para miembros del canal. Ya os digo que para hacerse miembro hay que pulsar el botón de unirse. Es súper barato. Y ya os digo que tenéis un montón de posibilidades porque no hay muchos miembros. Entonces, hay más posibilidades, cada vez más posibilidades. Y los miembros del canal también pueden optar para las tres de suscriptores. Así que chicos, vale chicos, soy yo el faster de postproducción. Estoy editando el vídeo y me he dado cuenta que no os he dicho cuánto va a durar el pase de batalla. El pase de batalla va a durar una semana. El lunes, o sea, hoy empieza y termina el domingo. El domingo el cual vamos a hacer un directo y daré los ganadores. Otra cosa que no he dicho es que son tres pases de batalla para suscriptores. Los cuales en esta página podéis optar a esos tres pases de batalla. Y los dos pases de batalla para miembros lo haremos en directo, ¿vale? O sea, no os voy a dejar página todavía ni nada porque no tenéis que suscribiros ni nada. Yo pondré los nombres de los miembros del canal en una página web que elegirá al azar esos ganadores, ¿vale? Serán dos ganadores de miembros del canal, ¿vale? Así que no os preocupéis los miembros que seguramente estaréis preguntándome cómo los miembros del canal optaréis al pase de batalla. Y será en el directo del domingo el cual yo pondré los nombres en una página web que la elegirá al azar. Así que chicos, dicho esto, os dejo con el faster retrasado que ha creado el vídeo de antes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que participéis muchísimas personas. Déjate un like si te ha gustado la partidita. Manqueando aquí que te ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!